Que lo que gente, yo soy Javi y sean bienvenidos una vez más a mi canal. Como leyeron en el título, hoy les traigo un video donde nuestra vida fue salvada por una mascota. Y eso no fue todo, también armamos una pelea clandestina de perros y felinos. Así que quédate hasta el final del video para que nadie te cuente cómo terminó esta movie. Ahora sí, ¡Chua! ¡Acuéntate! Ay, mi madre, me están llamando. Te veo que no, te veo que no. Alo. 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 Ay, mi madre. Dime, bro, que tú me dices. Tú también. Ay, mi madre. Jesús Santísimo. Ay, embarazada. Espérate, pero ven acá, chula, pero vamos a hablar. Pero no, yo estoy viendo algo, yo estoy como, no, no, no. Dame una galleta. Dame una galleta, mi amor, por favor. Venga, maestro, yo de la roya, me gusta la trompa. Deme una tabana, por favor. A ver si soñando yo estoy. Toma, coño. Ay, el mini ahí, bro. Ay, sí, sí, vale. No, pero parece que ya, pero parece que de verdad la vaina es lo que yo estoy viendo, Nelly. Maestro, le di un consejo, maestro. ¿Pero qué? Podemos hablar privado. Chica, biciclete. Chica, biciclete. Chica, biciclete. Vaya este par mágico, maestro. Le damos datos del que me ahora, venga acá, chula. ¿Cómo ya me veo? ¿Cómo ya me veo? No, tú te ves bonita, hermosa, pero en verdad yo lo que no estoy entendiendo. Y esa barriga. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Ese niño es... Sí, yo creo que es lo que pasó la otra noche, como que... ¿Cómo así? ¿Por wifi? Por wifi, no. Yo duerme en tu casa. Mío fue por FaceTime que la... Pero yo estaba, yo estaba durmiendo, yo no me acuerdo de nada. Y yo no. Ay, pues yo sí, yo como que tuve sueños. ¿Y cuánto, cuánto más? Y me levanté así, me levanté así. ¿Cuánto meses tú? ¿Cuánto meses tú? Hay que ir al hospital primero. ¿Cómo que hay que ir al hospital? Pero yo estoy confundido porque... Yo te vi en estos días y esa barriga no estaba así. Ese chamaquito, ¿tú le diste a vos o no fue? Es que... Son vainas raras. No sé, la verdad. Yo estoy comiendo mucho, como que me estoy... Me estoy saltando demasiado. Eso es unas alturas de concón y habichuelas. Vamos para el hospital, ven. Para que tú veas. Eso, eso no puede ser. Eso es arroz, habichuelas y carne que hay ahí. Mery, ¿de eso era que teníamos que hablar, Nelly? Sí, yo pensé que... Yo pensé que tú eras culpable. Tú no eres culpable. Ay, Dios. ¿Cómo así? El culpable de la barriga. O sea, que tú pensabas que era yo. ¿Te da miedo? Ay, mi madre. Y si tú pensabas que era yo, ¿quién más puede ser? ¿Cuál es la otra probabilidad? No, no. Nadie más. Sino que se supone que yo me soñé, como que estábamos juntos. Mmm. Y... Y yo mal sé cómo estaba la barriga así, pero yo creo que te confundí. Ay. Ay, mi madre. No, ¿qué te estoy diciendo? Son unas alturas de arriba bichuelas. Entonces, si tenemos un muchacho, ¿cómo, cómo? ¿Tú vas a reaccionar así? Te vas a reaccionar así. Te vas a reaccionar así. Te vas a reaccionar así. Entonces, eso no puede ser. Ni hemos hablado de ese tema. Entonces, tú estás a tiempo de decirme si es una broma. Y ese gorrito cumpleaños. Es que yo me puse bonita. Yo pensé que era un baby. Pero no, esas eran las alturas. Ya estoy clara. Mío le paso igual que los viajeros cuando llegan a RD y encuentran a la mujer con una barriga. No, pero tú estás bonita. Te queda bonito ese flow. Te queda bonito ese flow. Como una hija que era lindo. Y ese gorrito. Ah. Sí. Pero es que eso es lo que te digo. Me sorprendí. Porque esa barriga hace un par de días no estaba así. Hace un par de días tú estabas. Era modelo, modelo. Y como tú vas ya cinco meses entre días. Realmente esto era un experimento social. ¿Un experimento social? Ajá. Pero en caso de que tenga un muchacho se va a llamar Oscar. ¿Está bien? ¿Cómo? ¿Y de dónde viene ese nombre? No sé. Me salió de la cabeza. Una idea así loca. ¿Y lo va a mantener Oscar también? ¿Cómo que Oscar? El muchacho se llama Oscar. Ah. ¿Y tú lo va a mantener o no? No sé si. ¿O te va a ir a comprar los pampos y te va a ir por el mismo? Y se llama Oscar. ¿No te gusta el nombre? ¿Cuál sería el nombre? No, no me gusta. ¿Cómo que te gustaría papá? Ya sabes. Si es, si es varón. ¿Cuál sería el nombre elegido para ti? Se va a llamar Minicojo eh. Ya, ya. Yo voy a decir nada. ¿Cómo fue Minicojo? Sí, Minicojo. Vamos a comprar la vaina un perro entonces. Me dijeron. Un perrito. Un Rob Wilder. Un Peaboo. Homera, hay gente aquí. Estos son NPC. ¡Ey! Se tiró para yo no lo choque. Dame yo ver qué hay aquí. Si hay un Peaboo, un American Bully. Ok. Este es un León. Una Pantera. Tía, se cuestan 50k. Un perro. Un Husky. Este es un Golden Retreat. Retreat. Un Rob Wilder. Un Pug. Esto es chiquitico. Un Coyote. Un Conejo. ¿Es un León o un Rob Wilder? Uno de esos dos. El León yo creo que es mejor. De nombrar. Le vamos a poner. Cacuejaiba. Cacuejaiba. Nítido con B larga. Así mismo. Porque somos unos malos. Seleccionar variación. Blanco o negro. ¿Cómo lo preferimos? ¿Blanco o negro? El blanco no se ve tan peligroso, loco. Pero blanco podríamos mangarlo. Pero no se ve tan asesino. Aunque sí. Lo voy a mangar blanco. ¿Por qué? Porque casi no hay blanco. Pues... No, verás. Es porque soy negro. El DH. Cojo los alimentos y el agua para que no se te muera. Ah, para que se muere. Yo voy a comprar también un Rob Wilder, compay. Voy a comprar un Rob Wilder también. Porque quiero un perro también. ¿Me entiendes? Alimento. Vamos a comprarle diez. Esto es agua también. Para ellos. El collar cuesta cincuenta mil. Tú eres loco. Está para acá, ven. What to mind. Cacuejaiba le ponemos gente. Cacuejaiba. Ahí está bien. Ponle Toby. No, no, no. Cacuejaiba la bujerda. Oh, al perro le ponemos Cacuejaiba. A este le vamos a poner culata. Hay que ponerle culata. Hay que ponerle culata. Hay que ponerle culata. No, no es que ese nombre no está. Le voy a poner el nombre de uno de ustedes. Déjame ver. Le voy a poner Junior. Vi a uno y se llama Junior en el chat. Junior. Le voy a ponerle un nombre bacano. Acciones. Oh. Bárbaro. Ahí. Y se marchó. Tú vas a ver, ven. Ven para acá. Mucha suerte. Me voy a poner un carro. ¿Ahora se muerde? No. ¿Seguro? Sí. ¿Y cuánto tú tienes encima? No. Yo tengo un par de pesos. ¿Lo puedes subir en el carro con el T1? Mami, dámelo todo desde ahora. Vamos para hoy. Vamos para hoy, para hoy, para hoy. Toma. Mami. 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 Me había escenao y tengo una tola. ¿Cómo ustedes? Ja, ja. Ya no ordenrías. Querían brillar y regalamos por palomo. ¿Dónde está mi carro, loco? Lo que vamos juntando, bro. Y te voy a enseñar algo Esto me quiero enseñar Una buena vaina que compré Que tal vez te pueda interesar ¿Y cuál es tu risk? Tú vas a hacer una misión ahora Déjame terminarla Pero eso es rápido ¿Dónde tú estás? ¿Es rapidito entonces? Sí No, es que ando con más personas Dale, los gordas ¿Dónde tú estás? Si tú quieres mandarme a la ubicación Y yo te caigo y ya ¿Dónde tú estás? Para que no tengas inseguridad Yo estoy en plaza ¿Dónde estás? En el parqueo desde atrás del fleca Frente a plaza Ya, ya Vamos para allá entonces A total Que le andan con un par de gente No importa Ahora hemos chubado el perro Un accidente El perro le dio para él Y lo mordió O que le muerda a uno De los que andan con él Hablo ahí donde él está Vale Dime algo De cojito de papá Luego te andas con una manada ¿Cómo están ustedes? Te dije O sea Ronco ¿Qué tienes? No, yo no tengo nada Yo estoy bien ¿Qué fue lo que compraste? Que tú me quieres comprar ¿Qué fue lo que viene? Ay, diablo Ay, compraste ese león Ese león Eso Quiero proponer tu negocio Esos animales son Son exóticos Yo tengo donde puedo conseguirlo No hay más Yo quiero Sí, espérate para que tú veas acarícialo No, no, no Yo no voy a poner ¿Ese es embro o varón? Ese varón ¿Cuánto te costó ese? ¿Cuánto te costó? Ese viene rondando los 600 mil dólares Pero yo lo consigo más barato ¿Qué diablo? ¿Qué diablo? A ver ¿Es blinda el moro ese? No, no Ese es una raza pura No, no Él no ataca No muerde nada No, no, no El gante tiene un perro aquí Que lo quiere echadico por 50 mil Yo estoy aquí atrás en el parqueo Atrás del fleca Voy pa' allá Voy pa' allá Vamos a llevarlo Ven a ponerlo en el tetánico Ey, espérate mi loco Paso por aquí rapidito Pa' recordarte algo sencillito Y es que si todavía no te has suscrito al canal Estás a tiempo de hacerlo Manito, nunca es tarde Y es gratis Que es lo muy importante Cuando cobren para suscribirse Ahí te apoyo a que no lo hagas Por ahora puede hacerlo Todavía está a tiempo Vamos a llevarlo Ven a poner una antitetánica Ven Po-po-po-po-po-po-po-po-po Pue el puto yo que se nos mordí Qué fu... Llévalo y pones una antitetánica Llévalo y pónese una antitetánica giveno el santo ahí Ese muchacho Llévalo Pones una antitetánica Que se va a morir Levanten a ese hombre Que se va a morir Tua Y vieja Mordí Y arriba es precio Por divi y por eso. Por divi y por eso. Doblemente jodido. Y mira, tú también ves acá. Bobby, ven. No, ese no muele, ese no muele. Cuidado, bolito. ¿Qué cojones tú? ¿Qué vas a echar? ¿Qué vas a echar? Ese perro. Vamos a echarlo. ¿Con cuánto tú quieres echarlo? Vamos a echarlo con 10 mil. Son unos perritos, hombre. ¿Con 10 mil? Yo necesito aquí para curar el mío. Tú necesitas, yo tengo uno. Vamos a echarlo, ven. Vamos a echarlo con 10. O te saco este que es lo que. Acá. Ah, pues yo tengo uno para ese. Ven. Ah, tráelo, ven. Que ese que va a pelear. Déjame sacarte el más guapo mío, espérate. Vamos a echar este, ven, el más guapo mío, ven. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Dime. ¿Qué es lo que? Ponte claro que se pelea, eh. Saca una vaina, ven. Vamos a echarlo, ven. Dale pa'l medio, ven. Vamos a echarlo. ¿Con cuánto? ¿Cuánto la apuesta? Esa da más leve que tiene en su cuarto. ¿Cuánto está apuesta? 20 mil. 20 mil, la cuarta al mío. Un ratoncito más lindo. Dale pa'l medio, ven. Voy, voy sin comer al chiquito. Trae la pantera tuya, ven, tráelo. Ahí, ven. ¿Con cuánto la vamos a echar, barito? ¿Cuánto usted quiere? Vamos a echarlo con 25. Bueno, ¿qué van a hacer? Miren, lo que ustedes tienen que hacer, miren, es que se pongan uno en cada esquina. Y que se cuente una a tres y se lo llevan uno al otro. Sí, dale, ven. Ven, ven. Sí, sí, te escucho. ¿Tú me escuchas a mí? Cuenta tú. Cuenta tú, cuenta tú. Espérate, espérate, espérate. ¿A cuál ustedes van? ¿A cuál ustedes van? Tú me avisas. 10 segundos, dame. Ya eso puede ir empezando. Pues vamos a darle, vamos a darle. Tres, dos, uno, ya. ¡Ay! No, espérate. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, aguanta! No, 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 esto no vale, no vale. Esto no vale. ¿Cómo que no vale? Esto no vale o no vale. ¿Cómo que no vale? ¿Cómo que no vale? Toma, toma, toma. Esto no vale, curame esta vaina, veis. Toma, toma, cura, cura. ¡Ay, mi madre! No, 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 no. Uno, dos y tres. No, por es que no están peleando, loco. Espérate. No, no, yo peleé, el mío. El mío no está peleando, el mío no está peleando, wey. ¡Wey! No, yo te lo he metido ahí medio. Yo estoy buggeado, loco. El mío no está peleando. Vamos, yo lo he metido. Vamos, yo lo he metido en el carro. Vamos, yo lo he metido en el carro tuyo, wey. No estás peleando, el mío. Yo tengo que lavarme la cara, loco. ¿Por qué yo te buggeado? No, hombre. Cágame, primo, cágame. Oye, pero por si hay cojo con cojo, por el cual. Pues vamos a hacerlo de nuevo. Tienes que ponerse uno en el medio que cuente, eh. Que no seamos ni usted ni yo. Está bien, sí, sí, sí. Vamos. Uno en el medio que cuente. Cantel, venga a contar tú. Pueblo en cazar y agarrar, bro, es mejor. Vamos a ver. Acciones. Cazar y agarrar. Ya. Cuenta, cuenta. Gente, si no pelean entre ellos no es válido. Ya, avisa, avisa de una vez. Uno, dos, tres. Doscientos cincuenta, mano. Se metió en el medio. Ahí mi madre. Ahí, ahí, ahí. 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 Espérate. Empate. Wey. Loco. Empate. Wey. Espérame, espérame, espérame. No, 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 no. Estamos ready. Ok, estás ready, avarito. Está metido en el medio este pana. Si te muerde a ti no sé de eso. Bueno, una. No, no, hay gente en el medio, hay gente en el medio. Espérame, espérame. Dale, dale. Uno, dos, tres. Vamos. Vamos allá. Vamos, pariga. Vamos, pariga. Vamos, pariga. Vamos, pariga. Se con los dos, empate. Ay, loco, no. No. Eso es empate de nuevo. Gané yo entonces. No. La reñida. Yo creo que va a ser con perro mejor. ¿Qué es lo que es? Cojamos el palo con perro, a ver. La reñida está vuelta, en verdad. Una más, una más entonces. Una más podemos hacer. Dale. Una más antes. Hacemos una más gente, tú. Ahí ellos están peleando. Entonces, ahora va a ser el primero que toque que caiga. Por si acaso. El primero que se vea que caiga en el piso, ya. El que hay bobo ahí se puede hacer trampa. No, porque ahorita, no. Ahorita cayó el tuyo primero y ahora cayó el de Barito. Es que así no. Es que... No, no. Es que quede vivo, ven. Vamos a darle. Es que quede vivo, ven. Ay, bobo. Vamos, María. María. María, te lo comite. ¿Eh? ¡María, te lo comite! ¡No, coño! ¡No! ¡Son 150 ya! ¡Coño! ¡Vamos, coño! ¡Vamos, coño! Mi cuarto. Tienes que pagar. Tienes que pagar. Tienes que pagar. Tienes que pagar. ¿Quién te va a pagar, tío? 250 que aportamos, cojo. ¿Tú vas a aportar de nadie? 250. Estoy contigo. Contigo. Pero ¿cuál? 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 ¿Qué es lo que tú vas a aportar, eh? Güey, yo le voy a pagar al Barito, güey. 25. ¡Vamos! Y saca un perro ahora, güey. Vamos a hacerlo con un perro. Fuerza blanco, gente. Tenía de ventaja. Ahí se ve más. Eh... Creciendo 37. Coño, le faltó comer. Ah, pero yo no puedo transferir ahora, ¿no? No, no. Vamos pa'l banco, vamos pa'l banco. Vamos pa'l banco. Vamos pa'l banco. Estamos aquí mismo, güey. Vamos, vamos pa'l banco. Estamos pagando. Hay que... Hay que pagarme la gente. Perdió el perro, tú, güey. Ahí fue legal, que perdió. Ay, ay, ay. Pega, de ahí. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Dele, ma' ya. Él va a dar par de pesos, dijo. Sí, se le saca un por ciento, tranquilo. Ah, qué, breve. Está bien, está bien. Pero yo quiero un por ciento ahora. Pobre ganas. ¿Va a hacer el paypal? Cuatro cero uno. Tres nueve siete. ¿Cuatro cero uno de qué? Cuatro cero uno. Yo dije primero, perro. Está bien, está bien. Cuídense ustedes. Oh, pues una moña. Cuidado, cuidado. 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 Dame el paypal, Ben. Ay, yo pagué ya. Ay, sí, pago. Vamos a echar un perro, Ben. Ve, veinticinco más. Veinticinco más. Veinticinco más. Veinticinco más. Perdió compay el león de nosotros, pero le vamos a echar un perro ahora. Y el perro probablemente pierda también. ¿Con cuánto? ¿Con diez mil? Vamos a tirarlo con cincuenta, ¿verdad? Que tienen perder cuarta hoy. No, no. Yo perdí perder cuarta alimentándote perro. ¿Con veinticinco? Dale, con veinticinco. Dale, ven. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entra radio. Entra radio once. Treinta y siete treinta. Treinta y siete treinta. Al primer pepazo. Al primer pepazo. Que tira uno un pepazo. Yo tengo de ventaja. Ese perro negro no se ve. Óyelo. Hay que ir por un lado claro. Vamos para la calle. Que loco. Pero ahí se ve. Pero tú todo ves del frente. Eso se ve. Ese perro no se ve. Eso es lo que era. Usted es racista. Eso se ve, cojo. Eso se ve. Eso se ve. Eso se ve. No se ve. No se ve. No se ve. No se ve. Ven. Oye, y tú me haces perder tu cuarto. Te jugaste un guiso, ¿oíste? A la cuenta del tiro, eh. Ganó el negro. 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 No, coño. Pero estos animales no sirven, compay. Usted no da comida ni agua. Yo le di de toda esta vaina. Cuatro siete siete. Cuatro siete siete. Espera, espera. Tiene un guapo nenito ahora. Tranquilo. No pero pagemme adelante. Te dicen, venga. Ven. Al cincuenta soy yo. Al cincuenta. Tranquilo, tranquilo. Ve aches. Vamos a hacer agua. Vamos a hacer otra más, creo que. Vamos, vamos a botar, pero párdenme. 50, 50K. Coño, este perro del día, che, como que tiene hambre. Oye, si tú pierdes, te voy a dejar botado. El liparo, el liparo, el liparo. ¿Están ready? Sí, sí. Ok, están ready los dos. El liparo. Tres, dos. Ya lo morí, perdió el negro. Seco. Hay un truco raro ahí. Espérate que está vivo. Hay un truco raro ahí. Un truco raro ahí. Yo no sé de eso. Yo tengo un truco raro ahí. ¿Qué es lo que salió primero? Ese perro arrancó cuando sonó. No, está raro eso. No, está bien. Déjame mi cuarto que yo lo vi bien. ¿A qué roncó? Cuando el mío ronca, cuando el mío ronca y pierde, nadie me dice nada. No, pero ellos salen igual. Salen igual. No sé de eso, no sé de eso, compadre. Yo utilizo los mismos códigos que yo. El número suyo. El 284. Eres una completa vergüenza. Pues vamos tres otras de nada, de nada, normal. Vamos con el pepaso. Normal, normal. Tiene ese pepaso de una wey. Porque un pepito no es tan rico. No. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Otra más. Vamos, me avise, me avise. Quiere el pepazo callado, ni avise ni nada, para que no hagan trampa. Vámonos, Billy Boy. Vámonos, Billy Boy. Vámonos, Billy Boy. Vámonos, Billy Boy. Vámonos. Vámonos, Billy Boy. ¡Murió el negro! ¡Murió el negro! ¡Murió el negro! ¡Cómelo! Ya. Ya, tú ves, ahí fue el dos que le ganamos. No, para los que no confíes, para los que vayan, le ganamos dos. Busca en otro que no hay potencia, pete perro. Tú que viste el video hasta este punto, permíteme darte la gracia por el apoyo y decirte que eres de la gente alta gama, nuevos ricos. Recuerda que estos videos son una pequeña parte de todo lo que sucede en mi canal de Twitch. Probablemente ahora yo estoy en directo, así que dale para allá que te vayas esperando. También recuerda suscribirte, dejar tu like y un comentario de qué te pareció el video, para que ahí culminemos. Estamos ready, ya, puedes rodar. Ahora sí, chua, acuétate. Chau. 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 Chau.